bueno manda llego don tiberos le voy a pichar una soda pero va a agarrar un banonino dijiste soda don tiberos pues unas dos gelatinas gelatinas y una soda no mas una gelatina algo mas wey no foco no una soda si no gelatinas gelatinas no mas si bueno pues a donde vas voy para las misiones vas para las misiones aqui don tiberos te la pasas a las misiones wey ve a revisarte ese pie wey andas muy rengo wey ya me preocupaste don tiberos no me parece un paro con una con uno de estos con un poco no puede don tiberos esto no te lo puedo ofrecer para vender pero para que ya tanto poco ya deje las drogas wey los tiberos te estoy hablando te estoy hablando te estoy hablando me encargo no me han dado bueno pero no te voy a si bueno me enfoco en un encendor tambien ah que la chica no entiendes don tiberos no cambias wey neta wey